Sí, señora, sí, señor. Cocineros argentinos, la televisión pública, su mejor opción gastronómica. Vamos a empezar a trabajar. El día de hoy, usted ya sabe, se lo repito, por si recién se engancha, por si fue una remolona, un remolón, y recién prendió el Canal 7. Vamos a hacer todo un programa de carnes rellenas. En mi caso, vamos a utilizar pollo, cuarto trasero, pata muslo, y vamos a empezar con el relleno justamente. Entonces, vamos a una sartén, le vamos a poner un poquitín de aceite de oliva, o aceite común, pero poquito por cierto. Está caliente el sartén, ¿no? La sartén caliente, siempre conviene arrancarse con el utensilio, además, está a decir, de limpito, pero caliente. Entonces, lo deja un minutito o menos, sin nada, sobre la hornalla, y después encima le tira el aceite. Se va a hacer todo mucho más rápido. Y empezamos poniendo, en esa poquita cantidad de aceite, cebolla. Acá tenemos cebolla blanca, bien picada, puede estar rayada. Si usted no quiere picar o le cuesta picar, directamente con el rallador de zanahorias lo raya. Yo creo que la cebolla es uno de los ingredientes que siempre está en la casa, ¿no? Es algo, pero mire, es algo muy usual, y sobre todo en las bases de cocción, como esta, y junto a la cebolla común con la de verdeo. Fíjate que le estamos poniendo, Juanito. Me gusta usted la de verdeo, ¿eh? Ahí está, sí. Es una muy buena mezcla, queda delicioso. A esta cebolla blanca y cebolla de verdeo, bien picadita, le vamos a poner un poco de sal para que empiecen a transpirar, para que empiecen a alargar sus jugos. Y esto va a ser, como les decía, parte del relleno. Tenemos una muy buena cantidad de espinacas crudas, fíjense, bien lavaditas, eso es muy importante, lavarlas bien. Esto es producto de la tierra, viene con tierra, y con la tierra vienen otras cosas. Entonces, hay que lavarla bien, hoja por hoja, enjuagarla bien, inclusive, inclusive le digo, cuando usted las pone a remojar, unas gotitas de lavandina, ¿eh? No, un chorro de lavandina, no es para limpiar los pisos. Unas gotitas, gotitas de lavandina va a hacer que nos quedemos tranquilos que esto está bien, bien limpio. Dos gotitas por litro. Ahí está. Hay una referencia así, cuidadosa, dos gotitas por litro de agua. Perfectamente, eso hay que ser muy precavido. Entonces, ahí, salteando simplemente con sal, las cebollas de verdeo y blanca, le vamos a empezar a incorporar las espinacas. Y aparte de espinacas, tenemos este otro pasto verde, que es rúcula. La rúcula es amarguita, ¿eh? Usted ya sabe que la rúcula es ideal para ensaladas, ideal si a usted le gusta ese sabor ligeramente amargo. Es realmente delicioso. Como la radicheta, por ejemplo. Similar a la radicheta, cosa que si usted quiere, en lugar de rúcula, le puede usar la radicheta. Estas verduras de hoja se van a achicar en volumen muy rápidamente por efecto del calor. Fíjense que no la estamos poniendo directamente sobre la sartén. Las pusimos sobre esa cama formada por cebolla blanca y de verdeo. Entonces, todo esto me parece un montón, dentro de poco se va a achicar. Y mientras tanto, esto va tomando un poco de temperatura, lo que vamos a ir haciendo es deshuesando la pata muslo que vamos a rellenar. Entonces, una vez que esté bien achicado, bien el relleno cocido, a usted le conviene también, ¿sabes qué? Porque pone una tapa ahí, pone una tapa de una cacerola, entonces genera vapor la cocción y se va a apachuchar la hoja verde mucho más rápido. En nada. Ahí está. Mientras tanto, a un fuego suavecito, que se cocine tranqui. Pero bueno la combinación esa de rúcula y espinaca, ¿eh? Queda muy bueno, ¿eh? Se lo puedo asegurar. Una vez que esté todo tierno, ahí reforzamos la sal. Vamos a retirar, le vamos a agregar queso de rallar y le vamos a poner un par de huevos para hacer el relleno. Pero mientras tanto, nos vamos al cuarto trasero o pata muslo de pollo. Es ideal para esta preparación. Lo que vamos a hacer es deshuesarlo. Usted ya sabe, ya lo hemos hecho muchas veces. Hay un hueso principal en la pata, hay un hueso secundario muy finito en la pata. Muchas gracias por ponerme la tapa, mi querida. Ahí está. ¿Me puso la tapa? Bárbaro. Entonces, vamos a ir con el cuchillo bien afilado. Lo primero que tiene que hacer es puntear, meter la punta del cuchillo y tocar el hueso que cruza el muslo. ¡Allá! Entonces, ahí va cortando de un lado y del otro, porque se hace referencia con el huesito. Y ahí ya emerge el huesito. Entonces, mete el cuchillo por abajo. Fíjese qué fácil que es, pero tenga en cuenta de poner el filo hacia adelante y cortar. Entonces, de esa manera, ya deshuesamos el muslo. Nos queda ahora deshuesar la pata. Corte a lo largo del hueso de la pata, siempre guiándose, siempre guiándose por el hueso. Esto es facilísimo, es fácil y hasta le diría, es divertido de hacer. Y si no, si a usted no le gusta, a mí no le parece divertido ni fácil, le pide al señor de la granja, al que vende el pollo, me lo deshuesás. Que le haga la gauchada. Que le haga la gauchada, que le haga la autopsia al pollo, que lo deshueses. Pero mire, lo bueno de esto... Con el changuito, con la bolsita, haciendo compra, ¿no? Lo bueno de esto... No sé qué está hablando. Yo ya a esta altura, a esta altura del partido ya ni lo escucho, ¿eh? Ni lo escucho. Hablando de partido, gracias por invitarme a su casa para ver en el partido del mundial, ¿eh? En la Argentina. No, no, no. No, no se prenda, ni se le ocurra caerse, no sé ni qué día es. Ya me lo imagino usted tocando el trimbre con una cajita así de galletitas y una cervecita. Vengo a ir al partido. Porque soy una buena cábala para el mundial, calabresa. No, no, tómense la, tómense la. El primer partido del sábado, en la Argentina, lo tiene este al lado, tiene que ir todos los partidos. Ni loco, ni loco, ni lo sueñe, ni lo piense, ni se atreva, ¿eh? Ahí está. Por ahí, por supuesto que con Juan Braceli, con Anita, con Simena, sí. Gracias. Pero usted, no. Ahí estaremos, calabrese. Ahí estaremos haciendo lazados. Qué feo, qué feo. Va a tener que hacer muy buena letra, Juanito. Muy buena letra. Qué feo va a hacer la diferencia, ¿eh? Oh, oh, oh. Bueno, fíjense, mientras tanto, ¿cómo se achicó? ¿Eh? Esto no es arte de magia, no es el mago de la cocina, ni es que nadie se sacó nada. Acá, directamente, las verduras de hojas se achicaron por efecto del vapor que se ha concentrado adentro. Así que ya podemos ir cortando el fuego porque esto está cocido. No necesitamos que se vaya enfriando un poquito. Ahora, siguiendo a esto, siguiendo con el pollo, fíjense que ya hemos deshuesado la pata muslo. Le conviene hacer esta operación y usted se queda con los huesos. Me va a decir, ¿qué voy a hacer con los huesos que no tienen casi ni carne? Esto lo guarda en el freezer, mi querida. Y cuando tiene una buena cantidad de huesos de pollo, se hace un caldo, pero de la san flauta. Hágaselo, hágaselo. Mucho más nutritivo, mucho más sabroso, mucho más real que el de los concentrados. Y hecho en casa. Y hecho en casa. Está bueno usar la pata muslo porque es un corte que hay mucha oferta. Dos kilos, tres kilos, veintitrés pesos, una cosa así. Usted es una experta en recorrer las ferias y por cierto que lo ha hecho. Y es realmente muy, muy bueno. Entonces, una vez que está así deshuesada la pata y muslo, lo que le recomiendo es hacer unos cortecitos al través. Para más que nada, todo tenga la misma altura, todo tenga el mismo grosor. Entonces lo vamos a disponer ahí, como está. Le vamos a poner un poquitito de sal. Ahí está. Ahí. Y nos va a estar esperando el relleno. El relleno que tenemos acá, lo vamos a pasar a un bowl que tenemos por aquí. Fíjese, es importante una vez. Tío, que es súper fácil. Fue un salteado de cebollas, de verdeo y blanca, con rúcula, con espinacas y eso con un poquito de sal. Ahora, usted le quiere poner algo más de sabor, una cucharada de mostaza le quedaría bien, alguna hierba especial, un poco de orégano, un poco de pimienta. El sabor se lo pone usted, calabrese. Esto es una base, una suerte de trampolín donde usted se tiene que animar y saltar hacia la fama de la cocina. Entonces, ahí, queso rallado para darle muy buen sabor. Muy bien. Y un par de huevitos que tenemos por aquí, que vamos a probar cómo están. Está fenómeno. Fenómeno. Vamos adentro. Y este otro, ahí está adentro. Muy bien. Entonces, mezclamos, mezclamos y con esto, perfecto, hacemos una buena mezclita, que el huevo se integre bien, que absorba el queso rallado. Esto tiene que quedar muy rico. ¿Por qué elegimos la pata y muslo cuarto trasero? Porque nos va a quedar realmente jugoso el pollo. Pero no crudo, no se espante. El pollo crudo es asqueroso. Es incomible. Y le doy un ratito importante. Peligroso. La pata y muslo se cocina a unos 72 grados. La carne. Ay, pero muy bien el hombre. El clima. Bárbaro. Nadia, que da el clima y la temperatura. Muy bien. Bravo, viejo. Bueno, ahí está la mezcla. Escúcheme. ¿Sabe qué va a hacer con esto? Lo ideal es mandarlo a que se enfríe. A que se enfríe. A que se enfríe la heladera. Nosotros lo vamos a armar rápidamente. Y con una cuchara, gracias Aldana, vamos a armarlo con uno que ya tenemos frío. Entonces recuerde que habíamos abierto la pata y muslo. Vamos a poner el relleno así en el medio. Vamos, vamos. Ahí no lo recargue demasiado porque si no va a tener problemas y le va a escapar por todos lados. Acá tenemos un papel film, un plástico. Entonces, corremos esto para aquí, le damos un poco de paso al plastiquito y vamos a levantar la pata y muslo y apoyarla sobre el plástico. Ahí va. ¿Me sigue? Es muy simple, muy simple. Ahí está. Entonces, lo arrollamos, dejamos la piel especialmente para que contenga todo. Se arrolla primero ahí. ¿Me sigue detalladamente? Claro, seguimos, seguimos. Muy simple, ¿verdad? Claro, imposible, Cala. Ahora, vamos a cortar este amigo film. Vamos a arrollar con el film. Usted se va a acordar de los caramelos porque lo estamos arrollando así, agarrando de la punta. Fíjese, lo hace girar, lo hace girar, lo hace girar, lo hace girar. Fíjese cómo se armó. Ahí, ¿lo tiene? Bárbaro, genial. Entonces, esto va a ir a cocinarse a un agua hirviendo. Usted iba a decir, pero va a quedar hervido. ¿Sabe qué? Después de unos 20 minutos de hervor en agua hirviendo y nada más que eso, lo vamos a sacar. Va a estar bien, bien cocido y lo vamos a hacer rodar por un poquito de aceite para que quede como está ahí. Como está ahí, que quiere decir dorado. Vamos a hacer un par de nuditos en las puntas para que no se abra. Pensé que lo hacía con el mismo film. Claro, si el film fuese más largo o yo lo hubiera puesto cruzado, me da la posibilidad de atar las puntas con el mismo film. Pero como no llegamos, vamos a hacerle así, nudito con piolín de algodón. Entonces, esto lo vamos a ir a poner al agua junto con otros que ya tenemos preparados. Y acuérdense, unos 20 minutos de hervor. El submarino va al agua, agua que no tiene que estar ni siquiera asalada. Y ahora nos vamos con Juan. Muchas gracias, Cala. Bueno, acá también tengo otro submarino, pero miren, es un submarino de sabor. Muy, muy rico este pescado relleno, muy fácil de hacer. En este caso, salmón blanco, muy económico. Pero para empezar, te invito a que veas y aprendas más sobre el pescado. Miralo y después cocinamos. Desde fines del siglo XIX, el pescado superó su principal escollo alimentario, que era el de la conservación. Merced a los frigoríficos y al envasado al vacío, dicho inconveniente se ha superado ampliamente. Un pescado fresco se evidencia como tal cuando posee poco olor, con alguna reminiscencia marina, escamas difíciles de desprender, piel y ojos brillantes, una textura en su carne bien firme y a gallas rojizas. Los pescados se dividen en dos tipos, los azules y los blancos. Los primeros contienen un valor graso mayor al 5% y, por lo tanto, tienen un considerable valor de omega 3, ácido graso insaturado que eleva la cantidad de colesterol saludable. Los pescados blancos más consumidos son la merluza, el abadejo y el salmón blanco. Los pescados azules más consumidos son la sardina, la anchoa y el salmón rosado. Hoy vamos a utilizar el salmón blanco y sus características son mayor digestibilidad que el pescado azul. Tienen menos del 2% de grasa. Su peso promedio va desde los 5 a los 12 kilos. ¿Viste que bueno todo ese informe? Bueno, vamos a hacer en este caso el salmón blanco. Y atenti, eh, no te asustes porque el salmón blanco es muy, muy, muy rico, muy sabroso. Tiene mucho omega 3 y es mucho más económico que el salmón rosado. Es importante que el salmón blanco, eh. Mirá. Te lo quiero mostrar otra vez porque esto está relleno de tomatitos cherry, hierbitas, en este caso hierbitas frescas. Lo que tiene es albahaca, perejil, un poco de ralladura de limón, un poquito de ajo y que tiene solo 3 fetitas, 3 láminas de jamón crudo. Ya vas a ver como el jamón crudo en combinación con el pescado hace una diferencia increíble. Este pescado, aparte con todo lo que tiene adentro, te va a quedar siempre húmedo. Por supuesto que cocido, pero húmedo. Jamás seco. Vamos a arrancar. ¿Qué tengo acá? Agarrás una tabla. Atento. Si estabas viendo el programa de Médicos por Naturaleza, viste que se habló de la contaminación cruzada y una cantidad de cosas que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, la tabla que utilizás para pescado no la utilizás para algo cocido o para verduras. Esto es muy importante. Y si la vas a utilizar, tenés que lavarla bien antes. Entonces, ojo con eso, ¿eh? Entonces, tenés una tabla y yo acá pongo 5 hilitos, que son los que van a atar después este pescado, esta suerte de sándwich de pescado. ¿Qué vamos a poner? Empiezo a salar la tabla, ¿eh? Es como un sándwich, es verdad, ¿eh? Exactamente, es como un sándwich. Sí, sí, no me volví loco. Estoy salando la tabla porque justamente acá voy a apoyar la primera parte del pescado, el primer filet. Y ahora te cuento cómo tenés que comprarlo. Porque esto arranca en la pescadería. Le pongo un poquito de pimienta, un poquitito de aceite, si podés de oliva, le va a quedar muy bien. Todo esto a la tabla, ¿eh? Y vos cuando vas a la pescadería, aparte de elegir el pescado fresco y demás, le tenés que decir a tu pescadero, necesito que me saques los filets, o sea, elegís el pescado entero, un buen pescado entero, que me saques los dos filets, que le saques las espinas, él te lo va a hacer, lo va a hacer en dos minutos, vos en tu casa vas a estar un rato re largo, que le saques las espinas. Y muy importante, que le saques las escamas, que venga sin escamas. La piel se come, pero tenés que cocinarlo sin escamas. Entonces, vos arrancaste la receta ya en la pescadería, y ahora venís y lo que haces es, ponés el primer filet, así, y acá empezamos a rellenar. Acordate de los hilitos, ¿eh? Que esto es muy importante para después poder atar. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner un poco de aceitunas negras, así, sueltito, por arriba. Aceitunitas negras, cortaditas. No importa que se vuelquen un poco, ¿eh? ¿Qué más le vas a poner? Un poco de ralladura de limón. No mucho, siempre la parte amarilla, pero esto le va a ir muy bien. Ralludita de limón. Vamos bien el limón con el pescado. Algo que me está faltando, fundamental. Antes de seguir poniendo los rellenos, sal. Ahí, un poquito de sal. No mucho, ¿eh? Tenemos sal, tenemos un poco de pimienta. Esto es muy divertido de hacer. Le das un poquito con esto. ¿Qué más le vamos a poner? Un poco de ajo rallado, en este caso. Pero así nomás, agarrás con los dedos y ponés un poquito. ¿Cómo te gusta el ajo rallado, eh? Es que está buenísimo y después desaparece. Es simplemente sabor que después aparece con la cocción. Un poco de ajo rallado acá. Lo pasás bien, lo untás bien un poquitito. Pero así nomás, ¿eh? Con los dedos, nada del otro mundo. Un poquito de ajo rallado que vaya quedando por aquí. ¿Qué le vas a poner? Cebolla. Cebolla cortadita en julianita como esta, cruda. Se va a cocinar dentro del pescado y le va a dar una humedad bárbara. No te va a quedar fuerte y va a quedar muy bien con el pescado. Vamos con la cebollita. Ahí. Yo creo que este plato rompe el mito que la gente dice, no, pero el pescado es seco, no tiene gusto. No, no, no. Muchas gracias por lo que estás diciendo, Juanito. El tema es no cocinarlo demasiado, sino ayudarte con este tipo de preparaciones. ¿Qué voy a poner acá? Tomates cherry. Si querés, podés poner rodaja de tomate. Pero en este caso, elijo tomates cherry porque lo que hice fue darle una salteada rápida, pero muy rápida, dos minutos, que se achicharren un poquito. Esta semana hicimos varias cosas así. Quedan más dulzones, pierde un poco de jugo y viene mucho mejor para ir poniéndolo dentro del pescado. Así nomás, ¿eh? Vamos con el tomatito. Ah, una cosa importante. Cuando yo salté estos tomates, les puse un poco de sal. Vamos hablando de una cosa por vez. Un poquito de tomates por acá. Ya más o menos tengo todos los tomates que quiero puestos, que será esto un cuarto de tomate, no mucho más. Siempre depende del grosor del pescado. Voy a limpiar un poquito las manos. A esto le vamos a agregar jamón crudo. Tres láminas de jamón crudo, tres fetas o menos, te diría. Lo cortás chiquitito, esto le va a dar un sabor. En España esto, las nuevas corrientes gastronómicas suelen llamar combinación de mar y montaña. Productos que vienen del mar, productos que vienen de la montaña. Yo pensé que iban a decir corrientes de agua. También, corrientes de agua. Corrientes de frío y de mar. Lo que te aseguro es que queda muy, muy bien. Es muy rico y es apenas lo que le estamos poniendo. Le da un saborcito bárbaro y como está metido adentro del pescado, le va a dar sabor. Pero no te va a quedar muy salado. Viste que a veces cuando cocinas el jamón crudo te queda demasiado salado porque se concentra todas sus sales. Entonces, nada, es un poquitito. Fíjate, recién te dije tres láminas porque estábamos calculando un pescado mucho más grande. Para este pescado que tiene como 30 centímetros, los filets tienen como 30 centímetros de largo. Con una feta está así. Nada, no cuesta nada prácticamente. ¿Qué le vamos a poner acá? Perejil picado pero grueso y albahaca picada gruesa. Abundancia, eh, abundancia. Que caiga por los costados. Que desborde, que desborde. Que desborde. ¡Epa! Que no me desborde yo. No te desbordes vos, Juan. No te desbordes vos, que no me desborde yo. Una buena cantidad. ¿Y sabés qué? Me estoy tentando, eh. Me estoy tentando y yo creo que le pongo más cebollita. Esto se va a chicar. Atentos, ustedes dirán, esto se cierra, esto se cierra, esto se cierra, esto se cierra. Un poquito más de aceitunas. Esto siempre a gusto, eh. ¿Y por qué no un par de tomatitos? ¿Un par de más de cherries? Sí, sí, sí. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. ¿O no, cala? Oiga, querido, eso es espectacular. Entra el lobo y el mar. Pantagruélico para toda la familia. Cuando te dices esa palabra me vuelvo loco, cala. Pantagruélico. ¡Un pandemonio! Qué bárbaro. Miren cómo queda. Miren cómo queda, eh. Miren cómo queda. Es muy fácil de hacer, es muy rápido, pero ahora vamos al cierre. Para el cierre, un poquito más de ralladura en esta parte. Ahí. Qué bien que quede. Un poco de pimienta negra. ¿Le gusta la pimienta a los pescados? Me gusta mucho. A mí también. Viste, Juan, esos que dicen, no, yo como pescado y a los 10 minutos tengo hambre. ¿Sabés qué? Después de este transatlántico, de este submarino que está haciendo Juan, no te vas a quedar hambre. No vas a tener hambre. Lo vas a digerir muy bien encima porque el pescado se digiere muy bien. Sí, señor. Y es ínfima la cantidad de, este, de montaña iba a decir. No, la cantidad de camón crudo que tiene. Pero le da un gustito, barro. Tapás ahí, acordate, mirá, le puse sal y le puse pimienta. Tapás ahí. Se va. ¿Y qué tenés que hacer? Simplemente atar. Atar bien, bien fuerte. Vas atando todo. Yo obviamente no me voy a quedar acá, no me van a ver atando todo el tiempo, pero no importa que se salga un poco, eh. Esto después lo vas a poner en una placa. Dato importante. Sí, por favor. Por favor, ponés, viste las, ya lo voy a mostrar un poquito así, permiso, gracias corazón. ¿Ves esta placa? Ajá. Esto lo hago muy rápido. Le ponés abajo unas rodajas de limón. Una cama de limón. Una cama de limón, exactamente. Esto le va a dar un saborcito, pero por sobre todas las cosas, va a permitir que no se peguen y que vos después los puedas presentar así, todo enterito. Una camita de limón. Una camita de limón, como dijo Cala, bonito. Bueno, seguís. ¿Y sabés qué? También le podrías poner estas cebollas remanentes sobre el limón. Y pongaselada, Cala, pongaselada, justicia, lo que puede. Entonces, ahí, ahí arriba. Y entonces ahí va a tener una cama mucho más mullida. Mucho más mullidita. Y va a ser mucho más sabroso. Y mucho más saborcito. Nada más, si querés poner un poquito de vino blanco, aceite, acá se lo pones, si no, no le pones nada. Esto yo lo voy a seguir atando bien para que... Apretá bien acá, eh, que se arme el paquetito. ¿Cuánto de horno hay? Ah, fundamental. Para este pescado que es grandecito, atenti. Horno 180 grados, moderado, moderado, a fuerte. 30 minutos aproximadamente, no mucho más. No más, eh. No mucho más. No más. Cuando vos ves que empieza a salir el líquido blanco del costado, esa proteína que empieza como... Ahí el pescado está listo. No le des mucho más. Si le da de más, lo echa a perder. Porque la textura del pescado se pierde. Exactamente. En este caso, si vos te pasás, en este, en este caso relleno, si te pasás 10, 15 minutos más, no va a pasar nada justamente porque es un relleno que le da mucha humedad. Pero para el pescado en general, no te pases, como dice Cala. Bueno. 30 minutos, 180 grados y estamos listos. Dígame, ¿y después qué va a hacer, Don Juan? Y después lo que vamos a hacer es, mire, le voy a mostrar acá, hago unos rollitos. Este es ideal para niños, eh. Mira, qué buen. Utiliza la carne más barata para milanesa. Ahí tiene, carne milanesa, lo rosadito de jamón y... ¿Y qué es queso? Jamón, queso y salsa blanca. Y salsa blanca. Y lo rebozás y lo haces al horno, frito, como vos más quieras. Yo lo lamento mucho, pero me tengo que ir con Juanito. Vaya, no voy a venir acá, eh. No, 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 vaya. Pero vuelvo enseguida, Juan, eh. Qué contento que estoy, que se viene conmigo. Eso, mándelo al horno, me voy con Juanito. Qué contento que se viene conmigo. Qué lindo, Juanito. Le cuento, antes de empezar a cocinar las costillas de cerdo rellena, vamos a ver un pequeño tape sobre más información sobre cortes de cerdo. Y empezamos a cocinar. Bárbaro. Vamos. La domesticación del cerdo comenzó aproximadamente hace 9.000 años. Desde la creación de las primeras carnicerías en la Roma Imperial, su carne ha sido siempre la más consumida a nivel mundial. En la actualidad ronda los 120 millones de toneladas. En el último cuarto de siglo, la industria cárnica porcina ha logrado mejorar la calidad del alimento. Un ejemplo contundente lo brinda el lomo del animal. Un corte tan magro como la pechuga de pollo sin piel, que es el corte menos graso del pollo. Además, el 50% de la grasa de cerdo es ácido oleico, el cual aumenta los niveles de colesterol saludable. El animal se puede dividir, según su edad, en cochinillo, lechón o chancho. Tiene la posibilidad de 20 cortes diferentes, donde el solomillo es la parte más magra y la panceta la más grasa. Hoy vamos a utilizar el carré y sus características son las siguientes. Su equivalencia de corte al ojo de bife vacuno. No tiene vetas de grasa intramuscular y el punto correcto de cocción interna es de 70 grados centígrados. Muy bueno, aprendimos mucho más sobre el cerdo. Lo armó y lo desarmó. Siempre, los despostos de cerdo y el primer animal en domesticarse. Está muy bueno. ¿En serio? En la historia de la humanidad. Mirá vos, la gente paseaba el chancho con una correa por la calle. Sí, lo traía. Qué bárbaro. ¿Cómo le va? Bárbaro. Bueno, empezamos con estas costillas de cerdo increíbles, rellenas con muzarela, jamón, aceitunas negras, albahaca. Vamos a empezar. Manos a la hora. Va a la carnicería y le pide a su carnicero que le corte costillitas de... ¿Cerdo? De cerdo. En este caso usamos... Cerdo. Cerdo. Cotilla de cerdo. Le pide que se la corte bien, bien gruesita, unos 4 centímetros de alto, que está bueno para que se pueda rellenar bien, porque ahora le vamos a hacer un corte. Estamos usando... Eso es muy simple, le dice a don José, que es el carnicero amigo, cortame costillita de cerdo del carrete, o sea, del carrete con hueso, del bife, pero no le dé finito, porque yo no la voy a hacer a la plancha, la quiero hacer rellena, entonces dale el doble. Ahí, miren, miren, ahí, para que se pueda rellenar bien. Le pasa la máquina, y se la corta a medida. En un periquete, y el carnet de cerdo es el corte más magro del cerdo, ideal para rellenar. Entonces, ustedes vuelven a su casa muy tranquilamente, agarran un cuchillito bien, bien, bien afilado, esto también se lo pueden pedirle al carnicero o al granjero, ¿no? Sí, sí, es una simpleza, por cierto. Exactamente, y le empiezan a hacer ahí, un cortecito como si fuera, ven, ahí, y empiezan a cortar. Le va abriendo... Exactamente, un bolsillito. Un bolsillo del lado de la grasita, del otro lado está el hueso. Del lado contrario del hueso, exactamente. Entonces, empiezan ahí, ¿eh? Abrir, no abran todo la circunferencia, porque si no se le va a desbordar de relleno. Entonces, es ahí, antes del hueso, le hacen un bolsillito. Ábralo, a ver cómo quedó. Miren, hola, calabrese, ¿cómo le va? Bien, y entonces le da, le puede llegar a dar hasta el hueso, no hay ningún problema. Le damos hasta el hueso, hasta el fondo, para que entre más relleno. Perfecto, mi viejo. Perfecto, ahí le damos un poquito más. Miren, miren, miren. Ahí está. Muy bien, una buena cavidad. Entonces, esto dejamos un costadito, vamos a limpiarlo bien a la mano, agarramos un bol y vamos a hacer el relleno, que es súper fácil y lo que tengas en tu casa. Vamos con muzarella procesadita, ¿sí? La procesé un poquito, ¿sí? La podés rallar también bien finita, ningún problema. Volcamos ahí toda la muzarella, perfecto. Vamos con jamón cocido, cortadito bien, bien chiquito también. Bien. Ahí está. Jamón cocido o paleta. Este relleno nunca falla, ¿no? Es como un clásico. Ahí, aceitunitas negras. Me atrevería a también darle el consejo a nuestros amigos que el fiambre puede ser salame, puede ser mortadela. Totalmente. Puede ser cualquier fiambre, ¿eh? Porque queda muy bien, ¿eh? Eso es lo bueno del cocinoso argentino, ¿no? Nos arreglamos con lo que tenemos. Y ahí, ¿qué tenía y qué le puchó? Aceitunas negras. Aceitunas negras pueden ser aceitunas verdes. Vamos con un poquito de albahaca, ¿le parece? Que alegra la vida. Ahí está. Una buena cantidad de albahaca, perfecto. Vamos a ponerle un poquito de sal, pero poquito porque ya la aceituna, el jamón contiene, y la muzarella contiene el sal. Entonces, poquitito, poquitito. Lo necesario. Ahí. Un toquecito. Un toquecito. Ahí. Vamos con la pimienta. Ponga la pimienta. Vamos con la pimienta negra. Ahí está, perfecto. Ricos sabores. Vamos a mezclar todo. Y esto vamos a hacer que repose un poquito en la heladera. Como siempre decimos los rellenos, previamente tienen que estar fríos, ¿sí? Para que se puedan amalgamar bien. Trabajar mejor todos los ingredientes. Entonces, mezclamos bien. Vamos con un poquito de aceite de oliva. Señor. Ahí estamos. Eso va a facilitar eso que usted dice que se amalgame, que se pegó. Totalmente. Y aporta mucho sabor. Perfecto. Entonces, esto lo retira. Muchas gracias, Aldana. Acá ya tenemos una heladera. Y vamos a rellenar. Entonces, tenemos ya la costillita abierta. Vamos a poner un poquito de sal. Ahí está. Un poquito de sal. Un poquito de sal adentro también. Sí. Me parece muy bien. Perfecto. Vamos a poner acá también un poquito de sal. Y vamos a rellenar. ¿Le parece? Rellene. Entonces, agarramos con la mano. Ah, con la mano. Sí. Vamos con la cuchara también. Ahí. Perfecto. Y rellenamos bien el bolsillito, como dijimos. Llénele el bolsillo. Ahí está. A su costillita. Está bueno rellenar el bolsillo, ¿no? Llénele. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Miren, miren. Va a entrar una buena cantidad, porque yo le hice un bolsillo realmente grande. Sí, más que el bolsillo le hice una mochila. Una mochila. Entonces. Pero está muy bien. Está. No, a mí me gusta que tenga mucho, mucho relleno. Entonces, aplastamos ahí. ¿Qué tengo acá? Los mondadientes o palillos. Palillos de madera, ¿viste? Y voy a tirar un secretito. Están remojados. Conocidos como mondas. Como mondas. Están remojados con agua hace 10 minutos para que puedan desmoldarse bien una vez que sale el carré de cerdo del horno. Para que lo puedan sacar fácilmente, lo dejan en remojo durante 10 minutos aproximadamente. Bien. Entonces, se lo ponen ahí como para cerrarle la abertura. Cerramos bien. Esto no hay que atar, no tiene que dedicar ahí a cocer. Nada, nada. Con estos conradientes. Dale, meta. Ahí está, perfecto. Cerramos ahí. ¿Y qué va a hacer con eso? Esto al horno bien fuerte durante 20, 25 minutos aproximadamente. Horno directo. Placa aceitada, sí. Horno directo. Y tienen ya el carré de cerdo terminado. Entonces, vamos con la salsita que es muy, muy simple. Y para hacer esta salsita vamos a utilizar una muy buena salsa de soja. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas. Da vida al sabor de tus comidas. Perfecto, una muy buena salsa de soja. Vamos a utilizar 300 centímetros cúbicos de salsa de soja. Vamos a agarrar una cucharita de acá atrás. Esta salsa va a acompañar, va muy bien con el carré de cerdo. Vamos a agregarle 50 centímetros cúbicos de miel. Bien. Ahí está. Muy buena combinación. Muy buena combinación. Vamos al lejano oriente, pero acá, acá cerquita. Misma cantidad de azúcar. Ahí está. Misma cantidad que la miel. Que la miel, exactamente. Esto va a ir a un fuego moderado, más tirando abajo, unos 15, 20 minutos, hasta que se reduce bien, bien, bien la salsa y queda con esta textura acá. Se va espesando. Miren, miren lo que es esto. Vamos a agarrar una cucharita y vamos a mostrarlo. Y con esto vamos a salsear cuando salgan las... A los 20 minutos de horno, te retira y salseamos. Y salseamos un poquito y salseamos al final del plato. Miren, miren, como un jarabe, miren como queda. Y va a acompañar. Y vamos a acompañar con un puré de batata también y un puré de manzana, un clásico con el cerdo. Ideal. Número puesto, lo felicito. Y ahora nos vamos a Anita, que nos está esperando. Vamos. Los estoy esperando y a todos ustedes los estamos esperando para hacer estas pechugas de pollo rellenas de pollo. Porque acá dicen de pollo, pero yo digo de pollo en realidad, en Córdoba es de pollo, chicos. Ahí está. Es muy fácil para hacerlas. Mira, vas a comprar las pechugas, no importa el tamaño, y ahora te voy a enseñar cómo hacerles el corte, ¿sí? Mira. Mira, en la parte más gordita, como, ¿ves cómo es esto? En esta parte, no en la parte más larga, sino en la parte más cortita de la pechuga, vas a empezar, vas a hacer un corte acá, más o menos que son unos 5 centímetros, no llegando hasta los costados porque se te puede romper y se te va a caer todo el relleno. Entonces, y ahí empezás a cortar con el cuchillo. Si es necesario, la das vuelta, porque es como que del lado de abajo es más finita para que veas que el cuchillo no se salga y no hagas un agujero que haga que se te vaya a salir todo el relleno. Entonces, vas yendo con el cuchillo bien hasta el centro. Así vamos haciendo un corte. Es bien blandita la pechuga, o sea que no hay que hacer tanta fuerza. Si el cuchillo está bien afilado, va bien, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora vamos a meter la mano para ver más o menos cómo está el corte. Está bien. Y con un poquitito de aceite vas a llenar el bolsillo este que hiciste para que después el relleno pueda entrar bien, ¿sí? Mira, rellenas ahí. Está perfecto, con un poquitito de aceite. Entonces, ves cómo hicimos bien el bolsillo de la pechuga que llega más o menos hasta acá. Ahora, para rellenarlo vamos a usar jamón. Ahí. Y vamos a ver qué cantidad tengo una feta, qué cantidad me entra acá, que es más o menos... Le tengo que cortar un pedacito. Ahí, más o menos. Y le corto acá. Ahí está. Entonces, al jamón le vas a poner adentro dos ciruelas, que son ciruelas deshidratadas sin carozo. Y vas a hacer como un rollito, así. Ahí está. Y esto lo vas a meter adentro del corte que hiciste adentro de la pechuga, ¿sí? Mira, con cuidado, empujando un poquito, entra muy bien. Ahí está. Entonces, ya vas teniendo rellena la pechuga. Ahí está. Esto no es necesario. Si ves que te queda un poquitito para afuera, le pones un palillito, lo cruzas. Pero acá va a quedar bien, ¿sí? Esto tenés la sartencita caliente. Ahí está. Y vas a sellar esta pechuga de pollo de lado y lado con el fuego bien fuerte. Ahí está. Perfecto. Y empezó a calentar. Esto lo sellas. Vamos a tirar otra que ya tengo rellena. ¿Ves cómo se notan las ciruelas? Acá se transparentan un poquito. Está bueno para los que les guste el agridulce. Mira, subí un poquitito el fuego. Ahora me enjuago un poquito las manos. ¿Y con qué vas a pincelar estas pechugas? Tenés unos dientes de ajo. Los hervís un ratito hasta que queden tiernos. Los hervís con cáscara y todo. Ahí empezás a pisarlos como haciendo un puré. ¿Qué tal, Calá? Muy bien, querida. Lo estaba viendo atentamente. Por supuesto. Está muy bueno. Mira, haces. Entonces, para pincelar con una mantequita de ajo que también la podés aprovechar para usar con cualquier carne, con cualquier comida que hagas. A esto le vas a agregar manteca, ¿sí? Ahí está. Una manteca blandita, una manteca fumada. Entonces, con manteca y el ajo lo hervís con cáscara y después le sacás la cáscara, ¿sí? Permítame que le ponga un poquitín de sal. Por supuesto. Ahí está. Ahí está. Para darle un poquitito más de sabor. ¿Y las pechugas están allá para dar las vueltas? Ahora, casi, casi. ¿Se habrán dorado? Bueno, perfecto. Entonces, ya tenemos la manteca. Ahí está. ¿Ves que como la manteca está pomada, queda bien? Queda tranquila. Deme con algo que se lo doy vuelta por ahí. Ahora nos dan algo para que lo den vuelta. Y usted la unta del lado que está sellado, ¿no? Exactamente. Ahí, vamos a ver. Ahí, la unta. Ahí está. Perfecto. Cuando se termina de sellar, lo llevamos a una placa. Esperamos dos minutitos que... Ahí está. Bueno, está bien. Vamos a ponerla. Ahí está. Ahí. Vamos a pincelar aquí. Póngale que esto es manteca y sajo. Es una delicia, mi vieja. Es riquísimo. Muy buena tu receta. Además tenemos cigüelita, jamoncito. Querida, vamos a ir a un corte y volvemos y seguimos con un montonazo de cosas. Y estas pechugas son deliciosas. Más de Ana, más de Juan, más mío, más de todo. Cocinos Argentinos. ¡Gracias!